La Consentida Porque todo consigue mi vida con tus portillas Primero tu cariño, mi idolatría Y después pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame mi vida la consentida Eres la consentida Amor de amores Se le dame mi vida la consentida Y después pasión, mi amor ya Buenas noches Si no te sientas de mí ¡Vamos! ¡Déjame una semana y lo quedas tu corazón! ¡Soy mayor, formada, en borracho, cuando te crees! ¡Vamos a dejar la cantina y tú no me dices que sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí, te llamo el mundo con mucho amor! ¡Vamos! Yo soy el guardero Y que se delira por las noches Y que anda siempre disparando De toda la fe en peligro ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba a mi patria querida! Corona, corona das de victoria Corona, corona das de victoria